La Drift EDR600 es una silla gaming profesional diseñada para ofrecer máxima comodidad y durabilidad, ideal tanto para gamers como para profesionales que pasan largas horas sentados. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. La DR600 está construida con polipiel de alta calidad y una robusta estructura de metal. El interior de la silla está relleno de foam para proporcionar comodidad y soporte. La base de metal de 70 cm cuenta con ruedas de nylon y poliuretano silenciosas que aseguran un movimiento suave y silencioso. Los reposabrazos 4D de la DR600 se ajustan a la altura de izquierda a derecha, hacia adelante y hacia atrás y en ángulo lateral. Están acolchados para mayor comodidad, permitiéndote encontrar la posición perfecta para reducir el esfuerzo en los hombros y brazos, además de las muñecas. El elevador de gas clase 4 permite ajustar la altura del asiento hasta 80 mm, proporcionando estabilidad y resistencia para un uso continuo. El mecanismo ofrece doble acción con función de valenceo, distribuyendo el peso del cuerpo de manera uniforme y ayudando a mantener una postura adecuada. El respaldo de este modelo es reclinable hasta 135 grados y se puede bloquear en cualquier ángulo, permitiéndote encontrar la postura ideal para jugar, trabajar, estudiar o descansar. Esta función cuida toda tu espalda en todo momento, proporcionando un apoyo óptimo. Para asegurar una postura ergonómica, la silla incluye cojines lumbares y cervical. Estos cojines ofrecen soporte adicional a las áreas clave de la espalda, reduciendo la fatiga durante largas sesiones de uso. La DR600 es una silla extra ancha con refuerzos de espuma tanto en el asiento como en el respaldo, garantizando el mayor confort incluso en largas sesiones de juego. El tejido de la silla es una tela suave y muy transpirable con micro perforaciones en las zonas de contacto, proporcionando comodidad incluso en los meses más calurosos. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La rueda de nylon y poliuretano de 60mm personalizadas con el logo de Drift aseguran un movimiento suave y silencioso en cualquier superficie. Distribuidas en torno a la amplia base de la silla, garantizan un total estabilidad. En resumen, esta silla Gaming Drift combina un diseño ergonómico, materiales de alta calidad y funcionalidades avanzadas, proporcionando una experiencia de confort y soporte excepcional para largas horas de uso. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite. La Intima TWM Hair Art es una silla gaming ergonómica diseñada para ofrecer comodidad y funcionalidad perfecta, tanto para gamers como para uso en oficina. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. La silla cuenta con un asiento ergonómico en forma de ala y un mecanismo de ajuste del espaldo que permite inclinarlo hasta 135 grados. Puedes ajustar y bloquear el ángulo según tus necesidades. Los reposabrazos están diseñados para alinearse con la curva del brazo ofreciendo soporte y comodidad, mientras que los pedales plegables reducen la presión en la espalda y las piernas, proporcionando una mayor comodidad. Equipado con un soporte lumbar de masaje que funciona mediante un enchufe USB, este cojín vibratorio proporciona una fuerza de masaje moderada, ideal para aliviar la fatiga después de largas horas de trabajo o juego. Esta silla gamer está fabricada con cuero artificial suave y resistente al desgaste, lo que facilita su limpieza en comparación con las sillas cubiertas de tela. Los cojines están rellenos de esponja de alta densidad, que no se colapsan fácilmente, asegurando durabilidad y comodidad. Además, las ruedas lisas son aptas para su uso en baldosas, pisos de cementos y pisos de madera, además sin rayar el suelo. Todas las partes de la silla han pasado la prueba BIFMA, asegurando su calidad y seguridad. La base de 5 estrellas es muy fuerte, garantizando estabilidad y durabilidad, cumpliendo con altos estándares de seguridad. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Aunque no tengas experiencia en montar productos, puedes ensamblar esta silla fácilmente siguiendo las instrucciones detalladas incluidas en el paquete, lo que te permitirá tener la silla lista en menor tiempo posible. En resumen, esta silla gaming combina un diseño ergonómico con funciones avanzadas como el congel lumbar de masaje por vibración, materiales de alta calidad y una estructura duradera. Es una opción ideal para aquellos que buscan una silla cómoda y funcional para largas sesiones de trabajo o incluso de videojuego. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite. La Klim Sport es una silla gaming ergonómica de alta calidad diseñada para proporcionar comodidad, soporte y durabilidad. Perfecta para quienes pasan largas horas frente a la pantalla. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Esta silla Klim Sport ha sido diseñada pensando en tu comodidad y salud. Su densa espuma mejora tu postura y los soportes lumbares y cervicales cuidan tu edad de su palda, permitiéndote sentarte erguido y cómodo durante todo el día. Los reposabrazos totalmente ajustables ayudan a evitar sobresfuerzo en hombros, brazos y muñecas, proporcionando un soporte ergonómico completo. Fabricada con materiales premium, esta Klim Sport no escatima en nada. Cuenta con una estructura de acero reforzado, ruedas de alta resistencia y espuma de alta densidad, garantizando una experiencia de uso única y cómoda cada día. Estos materiales aseguran tanto la durabilidad como el confort de la silla. Conscientes de las preocupaciones sobre los posibles daños durante el transporte, cada pieza de Klim Sport ha sido reforzada y protegida. El montaje es sencillo y sin esfuerzo, pudiéndose completar en apenas 15 minutos siguiendo las instrucciones incluidas. Además, se proporciona una guía en vídeo en YouTube para facilitar aún más el proceso. Esta Klim Sport es completamente ajustable para adaptarse perfectamente a ti. Puedes reclinar el asiento hasta 160 grados, ajustar la altura y modificar los reposabrazos en 6 direcciones. Es adecuada para personas de entre 1.60 y 2 metros de altura y soporta un peso de hasta 150 kilogramos. Si tienes una complexión más corpulenta, puedes contactar con la empresa para recibir indicaciones adicionales. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Diseñada para durar muchos años, esta silla gamer es una inversión segura en tu salud y comodidad. En lugar de reemplazar una silla desgastada cada año, esta silla ofrece una durabilidad excepcional gracias a su material es resistente. Además, incluye una garantía de 5 años y los especialistas de la empresa están siempre disponibles para ofrecer asistencia cuando sea necesario. En resumen, esta silla gamer es una opción excepcional para aquellos que buscan una combinación de ergonomía, calidad y durabilidad. Con su diseño ajustable y materiales de alta calidad, proporciona una experiencia de uso superior cuidando de tu salud y garantizando comodidad durante largas sesiones de uso. Si te gusta las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite. Gracias por ver el video.